¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a traer la review de este Aubameyang. Como siempre, todas estas cartas las probamos en directo en Twitch. Link en la descripción del video. 1,87 de altura, elevado y bajo en sus índices de trabajo, 4 de movimientos hábiles y 5 de pierna mala. Me encanta el 5 de pierna mala, derecho a él, con respecto a los estilos de juego. Ojito que dentro de remates tenemos los más importantes. Tiro colocado, tiro bombeado y tiro potente. Aparte tenemos cabezazo potente dentro del control de balón. Tenemos técnico, tenemos veloz, tenemos elegante y en físico tenemos tribela, acrobático y aéreo. Muchachos, hay que decir que este Aubameyang para ser un delantero tiene muy buenos play styles. Con respecto a los atributos, vamos a probarlo con motor. Ahorita les explico por qué. Tiene un ritmo excelente de 96, una aceleración de 92 que se eleva a 96. De todas maneras se va a sentir un poquito más con ese play style que tiene en ritmo. Tiene sprint de 99 de este tipo en carreras largas, debe ser inalcanzable. Con respecto a los tiros, ojito, que tiene un posicionamiento de 95 excelente. Y me encantan también los índices de trabajo para un delantero, elevado y bajo. Se tiene que desmarcar de locos. Remates de 96, fuerza de tiro de 94 dentro del área. El tipo al primer palo, tiro cruzado, chip shot o lo que sea, tiene que definir muy bien. Tiro largo de 90, voleas 93, penales de 94. Son muy buenas estadísticas de tiro, muchachos. Pase. Tiene 87 en visión. No olvidemos que tiene 5 de pierna mala. No tiene play styles en pase, pero no está nada mal. 87 que se eleva a 91 con el estilo de química. Tiene algo de centro. Tiene muy buena precisión de tiro libre de 94. Pase corto de 89 que se eleva a 93. Un pase largo que pasa de 80 a 84. Y efecto de 98 que se eleva a 91. Regateando, se ve muy bien todo de 90 o más. Pero no sé qué tan bien se gira este Aubameyang por el body type. Este tipo se ve un poco alto y delgado en la cancha. Agilidad de 91 que se eleva a 95. Balance de 90 que se eleva a 98. Reacciones y control de balón y compostura también de 91. Y regates, las skills de 90 que se elevan a 98. A ver, no son estadísticas espectaculares porque tenemos incluso evoluciones como ese Gonzalo Guedes del cual ya trajimos review que regatea como 96. Entonces hay que probarlo. Defensivamente tiene un cabeceo de 98. Tiene un gran salto de 99. Muy buena energía de 90 al igual que la fuerza. Muy bien en esto y tiene 80 de agresividad. Que acuérdense que las cartas que tienen algo de agresividad recuperan más balones arriba. Un delantero muy interesante. Lo veo yo sinceramente un tanto genérico. Ahora, in-game ser así es lo que vamos a ver en esta review. Tiago. Tiago se llama. Tiago que corre 99. ¿Corre 99? Ahí está Tiago. ¿Cómo que no corre 99? Recontra corre 99, desgraciado. Oye, es una bala este Tiago, ¿ah? Qué pase horrible. Uy, Aubameyang. Ah, bueno. ¿Cómo recuperó el balón? Dios mío, Aubameyang. Así te quiero ver siempre, ¿ah? Y se desmarcó de inmediato para controlar ese balón y meter el gol. Bien, Aubameyang. Golfo. Best. Miren, Aubameyang. Ya lo tenía, pero se metió ahí Cafu, ¿ah? Nah, Aubameyang es un auténtico killer, ¿ah? Qué bien se desmarca el tipo. Y el control de balón me está pareciendo espectacular. Miren ese control y esa definición. ¿Tirará el cable del rival? Claro que sí. Vamos a ver este gol con Aubameyang. Qué bien se posiciona. Me gusta mucho Aubameyang. Cómo controla el balón. Que parece que no tiene tan buen regate, pero el tipo se gira muy bien. Y definiendo una locura, Aubameyang, ¿eh? No sé qué tiene Aubameyang, hermano. No sé qué tiene Aubameyang. Aubameyang que recupera balones como un loco, pa. Y se gira genial. Qué bien se gira el tipo para definir. Y vieron la definición ahí de punta a los Romarion. Ah, un crack. Aubameyang de nuevo con Thuram. La combinación de los tres nuevos fichajes. El lateral que me está pareciendo de locos. Thuram que me parece buenísimo. Una carta que está rota a Thuram. Y Aubameyang. Golazo. Buena combinación de Mbappé. Aubameyang que se desmarca de locos. Y ahí vimos a Havertz. Havertz clean. Time finishing en verde. Simple. Pero hazme un buen cambio de juego, claro. No, no. Es una locura. Es una locura. Otra vez esta combinación. El lateral Thuram. Y Aubameyang que siempre está donde tiene que estar, pa. No, profe, profe. Penal. Obviamente penal. Penal como una casa. Uy, abajito. Uy, qué buena tapada de Alisson. Qué bien lo habíamos hecho con Aubameyang. Lo habíamos hecho excelente. Qué buen regate tiene Aubameyang. Vamos. No, Alisson. Qué bien con Aubameyang. No me digas que me va a dar la derrota acá. Me vuelvo loco. Sí. Miren el regate de Aubameyang. Yo repito. Es muy bueno, Aubameyang. No. 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 Muchachos, muchachos, muchachos. Este Aubameyang es buenísimo. Es buenísimo el tipo. Tiene un regate de locos. Pónganle motor. Uy, ya. Listo. Está completamente roto este Aoba. Muy bien, Aubameyang. Roto, ¿eh? Roto, roto. Me parece una carta muy, muy buena. Por tema ritmo, tema regate. Uy, no. Muchachos, me encanta este tipo. Qué bueno es. Pum. Nada, Aubameyang, repito. Es un escándalo de carta, Aubameyang. Conclusiones de Aubameyang, muchachos. Me encantó. No me encantó. Me fascinó. Me pareció uno de los mejores delanteros centros que he probado sin lugar. A dudas. Incluso mejor que un Eusebio Centurion. Mejor que un Timo Werner. Este tipo es una locura. Ahorita te voy a decir por qué. Vamos a analizar un poco sus atributos y vamos a ponerle nota. 96 de ritmo. Yo lo voy a dejar ahí en 96. Tiene una muy buena aceleración porque aparte tiene este veloz plus. Sprint 99. Una vez que coge carrera, muy difícil que lo alcancen. Repito, lo voy a dejar en 96. Tampoco sentí que tiene un 99 de ritmo. 96. Está bien. Tiro 94. Posicionamiento de 95 con esos índices de trabajo. El tipo es uno de los mejores desmarques que he probado. En serio, este tipo se desmarca genial. Está siempre donde tiene que estar Aubameyang. Lo hemos podido ver en los clips compartidos muy, muy complicados. Remates. Muchachos, este tipo tiene una oportunidad dentro del área y va para adentro. Con derecha, con zurda, cruzado al primer palo. Define espectacular o incluso los tiros colocados o hasta los chip shots o tiros potentes. Porque tiene los play styles de lo mejor que he probado tirando en delantero centro. Entonces, ya estamos combinando un ritmo top con un tiro top. Pero todavía falta. Tiene también algo de tiro largo. Aunque este tipo es más un delantero centro. Boleas 93, penales 94. Pasando está muy bien este Aubameyang. De hecho, me dio cuatro asistencias que no está nada mal. El pase corto es buenísimo. El pase o la visión también es muy buena. Tiene tiro libre. No probamos mucho de esos centros. No probamos mucho porque es más que todo un delantero centro. No me importa. Y tiene un muy buen efecto. Y yo creo que esto ayuda a que el tiro sea tan bueno. Efecto de 98. Prácticamente de 99. Con este estilo de química motor. Que es el que recomiendo. Para mejorar la aceleración. Un poco más el pase. Pero sobre todo el regate. Ya que tiene 91 de agilidad. Y se eleva 95 con este estilo de química. Muchachos. El regate es muy bueno esta carta. En serio es buenísimo. Esperé sentirlo un poquito más tosco. Por la altura. Por el body tie. Porque este Aubameyang casi nunca ha sido una carta súper súper ágil. Pero en serio. Si han visto los clips. Lo rápido que se gira esta carta. Para la altura que tiene. Para la velocidad que tiene. Para el físico que tiene. Es una locura. Se gira muy bien. Tiene muy buen balance. Las reacciones son muy buenas. El control de balón es exquisito. 91 para mí es una mentira. Y las skills las hace muy bien. Aparte tiene una muy buena compostura. Pero lo que me sorprendió. Repito. Es el tema control de balón. Agilidad. Lo rápido que lo hace. Y lo rápido que reacciona también. 90 en general. Para mí es un poco engañoso. Yo al regate. Le voy a dar una calificación de 94. Este tipo se gira muy bien. Tengo un regate. Para mí. Dentro de los delanteros. Diría top. En serio. Es muy bueno. Es casi tan bueno. Como el regate de uno Eusebio. Y no tiene el body type de Eusebio. Y tiene mucho más ritmo. Y el tiro es mejor. Muchachos. El regate sí me parece top. De esta carta. Es por eso que le voy a dar una calificación de 94. Tiene buen cabeceo. Tiene muy buen salto. Aparte. Es bueno físicamente. Gente. Al físico. Sin embargo. Yo lo voy a dejar en 88. Tiene buena fuerza. Quiero acotar algo. Agresividad de 80. Este tipo. Recupera muchos balones en salida. Tengo instrucciones de apoyar a la defensa. Con este delantero. De hecho. A todos mis delanteros. Les pongo apoyar a la defensa. Pero. ¿Cómo recupera balones esto va a Millán? Y gracias a eso. Generé unos 3. Es 4 goles. Si no me equivoco. En estos clips. Esto también me gustó. Muchachos. Calidad. Precio. Este Aubameyang. Quiero ver cuánto está ahora mismo. En el mercado. 370.000 monedas. Para mí. Este tipo. Es una completa. Ganga. Es una ganga. Este Aubameyang. Es un delanterazo. Sin lugar a dudas. Para mí. Me pareció mejor. Que un Eusebio Centurion. Que ya se va quedando atrás. Por un tema de ritmo. Que Timo Werner. Me parece más clínico. Dentro del área. Quizá no me parezca. Más rápido. Que un Timo Werner. Pero si un poco mejor. En el tema. Regata y posicionamiento. Muy bueno. Este Aubameyang. Claro que te lo voy a recomendar. Por las monedas. 370K. Para mí. Repito. Es una ganga. Calidad. Precio. Yo le voy a dar. Un 9.8 de 10. Casi un 10 de 10. Es una completa ganga. Aunque. Bajará un poco más. De 370K. No te apresures. Si lo vas a comprar hoy. Véndelo hoy mismo. Por la noche. Y por rendimiento. Yo le voy a dar. Un 9.5. De 10. Me encantó. Este Aubameyang. Un delantero centro. Completo. Gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. La siguiente review. Va a ser de este lateral. Ojo. El frimpón barato. Nos vemos.